¿Quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Gente, 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 gente. Capítulo doble de los abuelitos que se van a un spa. Suena emocionante, ¿verdad? Como si no se estudiarías. Estoy dentro. Estoy dentro de esta historia. Pero la cosa es que sí. Let's go, gente. Capítulo 7. Vamos allá y vamos a vernos los dos. Yo creo que me da tiempo. Gracias. 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 Claro, esto no habrán visto una cama normal nunca, ¿no? hija de ricachones pero vamos a ver hija que ha venido el luna de miel con tu marido y y y y y Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Este es siempre con esos traumas ¿No te has enterado que ya eres parte de la familia, hijo mío? Ya estás casado, pero no te has dado cuenta ¿Qué pasa? No te has dado cuenta Esta me la hace Y así te la gasto un poco de aire y te ahogas Pero aquí es de otra forma El otro ya te ha quedado dormido Y así te ha quedado dormido Hostias Podemos dejar los fetiches para después de cazarnos, por favor Vale, los disfraces, los roles Niña, cálmese Lo más normal de pedirle, ¿eh? Un poco guarro, la verdad Pero bueno, ellos sabrán Pues tenemos que dormir porque si no vamos a follar Como me digas el nombre tres veces seguidas, la vamos a liar A ver si lo despierta Yo creo que todavía ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Dónde vas a mano? Entiendo Entiendo Claro, claro Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Gracias. A la orilla un poquito para mojarte. Gracias. Bueno, bueno. Esto tiene pinta de un final bastante arridulce. Gracias. 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 Es muy injusto, sí. La lógica aquí... Gracias. mira que teléfono en el agua va a caer al agua cuál es la ceremonia de los nueve cerros vale aquí está de ser por qué será van a hacer una prueba que sí 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 Y así estuvieron hasta la mañana siguiente Y así estuvieron hasta la mañana 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 Y así está Y así está Y así se duermen hijo de puta Nada fácil la vida muchacha Todos los caminos son pededrosos Pero bueno Pero bueno Señorita Usted va a acabar encarcelada Ay, coño, me ha asustado y todo Vamos a ver el segundo ya Que ya se me está haciendo tarde Para coger el autobús Y me tengo que vestir Esto está poniendo crítico ¿Me la has robado? ¿Me la has robado? Te odio Y así comenzó Nuestra historia de amor Bueno, a ver Bueno, a ver Alguna hay Alguna ahí sí Alguna ahí sí Alguna ahí sí No, no, no No, no No Bueno, no ¡Gracias! Oh no ¿Qué no has entendido de estar en esa edad? Hostia, que en Japón pensar esto no es tan loco, ¿eh? Tienes un problema con esto, Rabe, allí, ¿eh? ¿Qué? Un poco de fe Efectivamente Depende, pero sí Uy, te va a sacar la mierda Él le pega, la verdad Él le pega al padre eso Se acabó Bueno, son los acasadores Pero, ¿qué pasa? ¿Intentan ocultarlo? Sí, ya lo saben Bueno, todo el mundo no, ¿no? Lo más cercano lo sabrán, ¿no? No, estoy acá No, no, no No, no, no No, 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 no Gracias. Vaya. No va a correr detrás del tren, ¿verdad? Gracias. Gracias. Es como tu abuelo, pero no es tu abuelo, así que puedes zumbártelo. Gracias. 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 ¿Cómo? Pero bueno, la están... ¿La están regalando? 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 ¿La? ¿La están regalando? Ya está seriado. Uuuh, pelea. 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 Uuh, 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 pelea. ¡Que lo soy! Bueno, terminó la orquía, ¿no? A ver, ya que se ha decidido que me voy a casar, ¿no? Echar el pollo, darle la vuelta. Gracias. 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 Bueno, gente. Dos capítulos terminados. No puedo decir mucho más porque tengo que coger el autobús. Así que nos vemos en el siguiente video, gente. Let's go. No puedo. Gracias. 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 Gracias.